Hola queridos amiguitos, qué gusto saludarlos y compartir nuestro pan cotidiano para hoy que está lleno de confianza. El tema se titula Hora de Confiar. ¿Listos con la Biblia? Yo sé que están listos con su Biblia, así que vamos a buscar en nuestra Biblia en Salmos capítulo 56 versículos 3 y 4. En el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Mientras Jacob viajaba en dirección al sur, su corazón estaba profundamente conmovido por la vista de aquellas colinas distantes del hogar. El pasado se levantó para recordarle que por qué se había ido años atrás, no podía olvidar cómo había embaucado a su anciano padre o cómo había obtenido la primogenitura por engaño. También recordaba las promesas de Dios de ayudarlo y dirigirlo al volver a casa. Había otros pensamientos que también se agolpaban sobre su mente. ¿Qué sucedería con Esaú? ¿Cómo podría proteger a su familia y a sus siervos y a su vasta manada de animales de su hermano, que era muy habilidoso, cazador y que estaba determinado a matarlo? Había también estado pensando en que si algo le pasaba a él, ¿cómo iba a quedar su familia? Mientras estaba pensando en todo esto, notó dos campamentos de ángeles, uno enfrente de su caravana y otro detrás. Esta es la hueste de Dios, susurró asombrado. Llamaré a este lugar Mahanaín. Todavía se sentía que había algo que hacer, así que envió a sus mensajeros delante de él para saludar a su hermano con palabras amables y para recordarle que venía pacíficamente con rebaños y manadas y que no estaba regresando para reclamar ninguna herencia. Los siervos volvieron rápido y sin aliento. Esaú está viniendo con 400 hombres. Jadearon los hombres y sus ojos estaban llenos de terror. El terror se extendió por todo el campamento. Estaban desarmados e indefensos. Jacob dividió la compañía rápidamente en dos partes, de manera que una pudiera escapar si la otra era atacada. Luego envió a sus siervos a encontrarse con Esaú con un mensaje amigable, regalos generosos de cabras, ovejas, camellos, vacas y burros. Quería hacerle saber a Esaú que realmente deseaba compensarlo por la manera en que lo había engañado muchos años atrás. Después de que Jacob hizo todo lo que pudo, recurrió a Dios para que lo protegiera. Había llegado ahora al río, Jacob, y cuando vino la noche, Jacob mandó a su familia a cruzar por el bando al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. ¿Quién podría apaciguar el corazón de Esaú? En Dios estaba la única esperanza del patriarca. ¿Saben? Esta historia tiene continuación, queridos amiguitos, así que mañana vamos a continuar, pero ahora te invito a que cierres los ojitos para hablar con Dios. Querido Dios, grande y poderoso eres, y estás lleno de misericordia y de perdón, mi Señor. Gracias por esta hermosa lección. Gracias porque nos enseñas que siempre debemos confiar en Ti y que nuestra única esperanza es en Ti, Señor, y en Tu poder. Acompáñanos en este día, mi Padre, nos encomendamos en Tus brazos de amor, porque sabemos que de Tu mano nuestros pasos estarán firmes y seguros. Guía a cada niño y a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Nos esperamos para mañana, la continuación, ¿verdad? Así que inviten a sus amigos, a su familia y compartan estos devocionales también. Les envío un abrazo y que el Señor los pueda proteger y llenar de paz en este hermoso día. ¡Hasta mañana! Amén. 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 Amén.